Música Luego de volver a ver el video y pensar, reflexionar sobre dos versiones, una muy lineal, que ustedes ya conocen, y la otra que plantea que previo a ese enfrentamiento que se ve en el video, ya se habría dado dos disparos anteriores que increíblemente no impactaron a Manuel Duncan. Y digo esto porque ya sabemos que se trata de un vicealmirante, de un general, que presuponemos tiene destreza en este tipo de situaciones, en cuanto al manejo de su arma de fuego. ¿Qué es lo que nos parece ocurrió con toda seguridad? Se da el tema de los disparos. A mí en particular todavía no me queda claro el tema de que se rió. Manuel Duncan pensó que se estaba burlando de él y le voló arriba, le fue arriba un buen dominicano. Pero vamos a aceptar eso por ahora. Ahora, se da el tema de los dos disparos que no impactan a Manuel Duncan. Él se va, corre, huye, se esconde, y aquí viene algo muy, digamos, muy novedoso e interesante. Señores, hay una parte del video, y para uno darse cuenta de eso, uno tiene que ver el video muchas veces, pero esto resulta esclarecedor. Fíjense que en el video, cuando se ve en el primer tiempo a Manuel Duncan, luego hay una franja del video en el cual no aparece el cuerpo de Manuel Duncan. Unos 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, que él no aparece. Y luego, y ojo que el video no está editado porque es una cámara que capturó la secuencia, evidentemente en tiempo real, pero luego aparece. Y cuando aparece, él se acerca o se escuda en alguna especie de pared o valla. Eso no me queda claro, pero está en una superficie de la cual su cuerpo está recostado. ¿Qué nos dice el hecho de que en la secuencia del video aparezca el cuerpo de Manuel Duncan que desaparezca durante varios segundos y luego haga acto de presencia otra vez? Nos indica, señores, que en el tiempo que no está visible, Manuel Duncan estaba buscando por dónde escapar, pero se percató de algo en lo cual evidentemente no cayó en cuenta en el momento que se alejó cuando se dan los disparos iniciales que no le impactaron. De que estaba ante un camino sin salida. La razón por la cual él no se deja ver en el video es porque estaba alejado en una franja en la cual él esperaba encontrar por dónde salir. Se percata de que no, vuelve entonces hacia la bendita pared o verja y no le queda más remedio que esperar ahí hasta cuando pase el general. Y aquí yo tengo que, digamos, desmontar una versión preliminar que yo mismo había dado en el video anterior. Pero siendo autocrítico y luego de ver el video por lo menos 10 veces más, me dije, ven acá. Pero ¿y por qué él desaparece y vuelve a aparecer? ¿Qué estaba haciendo Manuel Duncan en el momento que no se le ve en el video? ¿Por qué esa cámara solamente cubre ese ángulo? Me dije, evidentemente, Manuel Duncan está buscando por dónde escapar. Cuando descubre que no tiene escapatoria, le quedan dos. O salir al frente de una persona que ya él sabe que tiene un arma de fuego, una porque va con ella en la mano y dos porque ya le disparó, no le queda más remedio que fraguar un ataque sorpresa. Es por eso que usted ve, y esto también es muy revelador, que el general viene caminando como por la tangente, paralelo a él. No se había percatado de que Manuel Duncan estaba ahí. Mire bien el video y usted verá que él pretende un ataque por sorpresa. Y de hecho fue un ataque por sorpresa. Pero el general con arma en mano fue diestro a la hora de descargar el impacto que comprometió a Manuel. Cae al suelo y ya luego viene el fatídico disparo de remate. Esa secuencia en la cual no se ve Manuel Duncan en el video, está ausente. Es el momento justo en el cual él está buscando por dónde escapar un poco más allá. Es la lectura que le damos nosotros a esos 15, 20 segundos que él desaparece del video y luego vuelve al mismo lugar donde usted lo ve en el punto de inicio de ese video que se filtró. Energía eléctrica de manera ininterrumpida para que tu vida no se detenga. Una sola inversión, una gran solución. La energía del sol, puedes entrar en contacto con ella a través de ser solar. Oye bien, ser solar, llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo. Ellos son los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros los dominicanos. Una buena noticia de Farmacia Medicar GBC viene con un 30% de descuento en medicamentos para la hipertensión y la diabetes. Sí, escuchaste muy bien, un 30% de descuento en medicamentos para la presión y la diabetes. Farmacia Medicar GBC es con la que tú puedes contar la de nosotros, la farmacia de los dominicanos. Tuve un sueño, déjame ver qué da esto. Supelote don, supelote don, necesito descifrar un sueño. Dígame, ¿qué significa el dos? Ja, ja, el dos, segundo aniversario de los dedón. Segundo aniversario, ¿y otro dos? Esos son dos millones. ¿Cómo? Y tú eso cuarto. Y yo me soñé con el 22 también. ¿Qué da eso? 22 de agosto del 2022. Locutor, explícale tú lo bueno que te te sueño. Con gusto, super lotedón. Es que el segundo aniversario de lotedón trajo el dos de los cuartos. Y nuevamente, la garra cuatro te hace millonario. Ahora con dos millones gratis para un solo ganador. Haz tus jugadas de la garra cuatro para generar tus códigos desde el primero al 22 de agosto. Día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario. Arranca a soñar tempranito para que te hagan millonario rapidito. Para el general, será muy difícil, si no es imposible. argumentar una defensa que pretenda convencer a la justicia de que esto se trató de, digamos, de una defensa, defensa propia. Ciertamente se le ve que Manuel Duncan le vuela arriba, en buen dominicano, como se dice. Pero cuando él desenfunda o cuando él descarga, él lo hace al pecho o lo hace en un área que, evidentemente, Manuel cae inconsciente. Porque en el momento que cae, usted puede apreciar, a men de que la calidad del video es precaria, que no hay movimiento alguno por parte de Manuel. Él cae ahí. Yo aún no sé a dónde fue ese primer impacto. No se ha establecido eso. No se ha divulgado eso al momento en el que se está filmando este video. Pero es evidente que era un área que comprometía la estabilidad de Manuel Duncan. Ahora, ¿cuál es el factor, oigan esto, cuál es el factor que aniquila de manera rotunda cualquier defensa que vaya en la línea de, digamos, de lo hice por reacción, lo hice por instinto o lo que se quiera argumentar? Señores, no se trata de cualquier militar. Se trata de un vicealmirante. Se trata de un general. Se trata, y esto lo sé porque las referencias que me dan de él otros generales, se trata de un general sobradamente experimentado. En un video anterior, revelé que el general Félix Alburquerque Comprés era la persona que utilizaba la Armada Dominicana como muro de contención para enfrentar a los más peligrosos líderes de carteles de sustancias controladas en República Dominicana. Cuando había un lío a ese nivel, a quien se llamaba para encargarse de esa persona era a Félix Alburquerque Comprés. Entonces, ¿qué pasa? Que ese vicealmirante, que ese general y que ese individuo, y lo digo en malos términos, con tanta experiencia, conocía una técnica básica de defensa que es el disparo de neutralizar. Entiéndase, el disparo que usted aplica para neutralizar a una persona para, digamos, evadir que sea un peligro para usted, pero al mismo tiempo sin comprometer la vida de esa persona. Eso es algo que se lo enseñan a usted siendo raso. Y un general y de esa índole tiene el sobrado conocimiento para utilizar dicha técnica en ese momento. Con toda seguridad, en el momento que se establezca un juicio, esto que acabo de plantear va a salir a flote. General, pero defensa propia, general, actúa en el calor del momento, pero general, ¿por qué usted no le aplicó una técnica de neutralizar al individuo que usted conoce? Desde el primer momento general, usted disparó para comprometer la existencia física de esa persona. Y luego lo que acabo de decir queda avalado, queda comprobado con el tema aquel del disparo de remate, señores. En primera instancia, yo repito la palabra mucho, pero es que es la palabra clave, neutralizar. Tú no elegiste eso desde el primer momento. Tú elegiste hacer, digamos, lo fatal, lo mortal, y luego remataste. Por eso digo, será, es más, voy a usar una palabra que no me agrada. Será imposible para el general evadir eso. Miren, el general dice que lo siente por sus hijos. Yo vi el video de Priena Almonte en Luz y Sombra, y ella le pregunta sobre ese tema. Él le dice que sí, nada a enfrentar la justicia. Y yo quiero que reflexionemos justo en este punto. Señores, ese es el tipo de razonamiento que usted hace justo antes de, nunca después de. Porque, número uno, eso le sirve de filtro para usted no cometer acciones que con toda seguridad las lamentará en el momento que la sangre en la cabeza vuelva a su cauce. Entonces, a mí en particular, debo confesar que en la vida, ese tipo de planteamiento es el que me funciona. Siempre pienso en las personas que quiero, que respeto, que me representan felicidad, y me digo, ¿qué va a pasar con fulano, fulano y fulano? Si uno decide hacer esto, entonces ahí inmediatamente tú das marcha atrás. No hay forma humana en la cual ese razonamiento lógico emocional, y digo lógico emocional porque cuando tú dices, lo siento por mis hijos, es un asunto emocional. Pero ya tú has racionalizado que un momento X de ira y de arrebato va en lo adelante a significar una situación que no será grata para tus hijos. Pero de la única manera que ese ejercicio lógico emocional puede tener resultado bueno, positivo, es si tú te haces ese planteamiento justo en el momento antes de. Es un poco difícil, pero yo les invito a que tratemos de hacerlo así. Justo cuando estamos sumamente enojados, piensa en eso. Tú tienes hijos, tú tienes una esposa, un esposo al que tú quieras, tienes un hermano, tienes un padre, tienes una madre, tienes un maestro, un mentor, una persona ante la cual avergonzarte. Pues mira, piénsalo justo antes, porque con toda seguridad eso te va a servir a ti para evadir verte en esas trampas del momento. Oigan bien, trampas del momento, señores. El general estaba compartiendo con Sergio Vargas y según él mismo dice, él va a comer a Rico Hot Dog porque tiene hambre. Y fíjense cómo una decisión tan cotidiana, aunque ya era, digamos, era una hora ya un poco entrada en la noche, ¿no? Según vi la cámara, me pareció ver dos y pico de la madrugada. Pero, anyway, él va a hacer algo tan cotidiano como comerse un hot dog y miren en lo que termina eso. Miren en lo que termina. Entonces, esto, amén de la tendencia, del tema del momento, una vez más, es el tipo de situaciones en las que tú como individuo tienes que sentarte a racionalizar. Porque sí, o sea, ni el general ni Manuel Duncan salieron a esa hora específica a buscarse un lío. Ambos salieron a hacer algo muy humano. ¿Qué? Comer un par de hot dogs. Y miren en qué terminó ese asunto. Miren la tragedia en que desembocó esa decisión. La moraleja es que cualquiera de nosotros, lamentablemente, nos podemos ver inmersos en ese tipo de situaciones. ¡Suscríbete al canal!